Me levanto inquieto, siendo de noche, cuando en las montañas no ha salido el sol Me he visto deprisa, meto el arma al coche, recojo a mi amigo y nos vamos los dos Llegamos al pueblo, quita en la castina, la copa de Oroco no puede faltar Menos el nervioso que pide una tila y nos disponemos para ir a cazar En la reserva del Saja Desde septiembre a febrero Presentamos ante el guarda, un montón de documentos A eso de la tierra colocamos los puestos, uno en aquella loma, otro en la canal Coger esas estrellas, amarrar los perros y marchar para arriba por ese pernal A media mañana los canes latían, cantaba de banda su noble grifón Gritos de montero se le contraían, por las emisoras se corrió la voz Lejos sonaron dos tiros Pero ninguno acercó Pero ninguno acercó Yo pregunté quién ha sido, me dijeron que pepó Se escapó la pieza, no tuvimos suerte, ya viene nevando todos para el bar Pedimos nos sirvan algo muy caliente, el hambre y el frío nos hacen temblar Entre compañeros bromas nos gastamos, exageraciones, risas por demás Pues los cazadores somos como hermanos y más que un deporte Esto es amistad